¿Cómo se celebra el domingo en Ramos? Hay que andar unos ramos, unos ramos en la… no sé, ramos de flores. De flores, yo pienso más en ramos de flores en los que usted pues… obviamente ha ido mutando la historia, originalmente era que estaban celebrando el regreso de Jesús como rey a Jerusalén, en la que lo montan en el burrito, entonces él viene montado en el burrito. Eso es lo que le causa broncas el resto de la semana. Más o menos, sí. Es como el inicio de la semana de mierda del maíz. Imagínate a Juan Diego Castro cuando hizo aquella manifestación y se fue a la Asamblea Legislativa acompañado de policías y que muchos lo llamaron golpe de Estado. Algo así fue Jesús. Pero en un burro y con Ramos. En un burro y con todo el pueblo de Jerusalén detrás de él. Entonces ahí empezó la canción, ¿verdad? Con mi burrito sabanero voy para Jerusalén. Creo que era así. Si me ve, si me ve. Si me ve, si me ve, crucifícame porque soy el… El rey. El rey. Es como más o menos una versión revisionista de la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, los Ramos originalmente eran palmas benditas, que no eran benditas porque realmente eran palmas. Sí, porque no había un sacerdote para bendecirlas porque no habían sacerdotes católicos. Jesús es el que las bendecía. Entonces, la gente agarraba palmas y así como que se las tiraba, ¿no? Bendice las palmas. Ramas de palmas. Hojitas de palmas de… Me imagino que era, ¿qué palmito? Caña de azúcar, no sé, alguna hojilla larga, sacate de limón, no sé. Era una hoja larga. Una hoja larga. Era una hoja larga. Entonces, usted la tiraba y decía, bendísela, oh, rey. Ah. Bendísela. Y no le dolía cuando le pegaban las palmas en la cara. No, no, porque era mucha gente. Era como el de… Todavía muchísimo. ¿Vos te acuerdas del desfile de las rosas? Ajá. El de Pasadena, California. Ajá. Algo así, pero en lugar de que la carroza están hechas de rosas, era un Jesús con el burro y todo el mundo con las palmas como enseñándolas así, como que las hacían así, las agitaban. Se las agitaban en la cara cuando veían el burro. Casi como en la cara, sí. Y él no iba como cansado así, como de ese viaje en burro que me imagino que es un poco más incómodo que andar en carro. O a caballo. O a caballo y para que le peguen en la cara con un poco de palmas. ¿No le parece algo? Sí. Parece algo como desconsiderado, ¿no? Y es que a caballo hubiera llegado más rápido. Sí. Pero creo que el presupuesto de los seguidores era, tengo un burro. Es más barato un burro que un caballo en ese tiempo porque el caballo era más rápido. Sí, es como que yo pude haber venido en Uber pero me alcanzó para la bicicleta Omni. Ah, es como el Uber VIP o algo así se llama, no sé cómo se llama, que es como un carro de lujo y el Uber normal. Y el Uber normal que era el burrito. Porque siempre humilde, ¿verdad? Acuérdense que la historia de Jesús es que siempre humilde. Ajá. Carpinterito, ¿verdad? Que el santo cáliz como sale en Indiana Jones es de madera. De madera. Que todos los maes tratan de identificar dentro de una gran bodega de cáliz y todo el mundo se va por el más lujoso y lleno de oro. Sí. Y el que pega es Indiana Jones porque encuentra una copita de madera. Sí, es súper estúpido. Él era carpintero, tenía que ser una copa de madera. Indiana Jones es de madera. Bueno, en realidad, técnicamente un carpintero en ese tiempo era como un arquitecto, ¿verdad? Con el equivalente. O sea, también era evanista porque eso no lo hace un carpintero. Una copa que haga un carpintero de madera no va a quedar muy bonita, ¿qué digamos? Yo creo que había competencia entre carpinteros y los que construían en piedra. Ah, posiblemente. Tal vez ahí había una bronca de sindicatos, ¿verdad? Entre el sindicato de carpinteros, el de constructores en piedra, y yo creo que por ahí viene el tema de la crucifixión. Ah, es posible. Porque se estaba yendo para arriba, ¿no? El presidente, el jefe, el rey del sindicato de carpinteros, que se estaba uniendo con el sindicato de Palmas Benditas. Pero ese, pero… Entonces, ya ahí ya empieza a unirse. El de Palmas Benditas. Exacto, Palmas Benditas, que es lo que se celebra hoy. Imagínense yo dando catecismo, ma. Eso sería tan… Yo pensaba, el domingo de Ramos… Yo voy a ofrecerme dar catecismo. Hubiera sido un poco peor que fuera como un montón de Carlos Ramos caminando, haciendo un desfile por la calle. Imagínense muchos porcionzones caminando por… Sí, 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 sí. Un desfile de Ramos y todo lo… y una… posiblemente en el futuro, en unos dos mil años, haya… la celebración caiga en eso. Ahí en el menecazo sagrado. Un montón de clones de Carlos Ramos caminando… ahí en desfile… Domingo de Ramos. Vestidos de… y de todo. Vestidos de Blanca Neves, vestidos de la sirenita. Vestidos de… Ah, bueno, todo lo que se vestía. Todo, todo. Sirenita, Blanca Neves, bella durmiente. Ajá. Eso sería muy chiva que fuera así el Domingo de Ramos. Un montón de clones de Carlos Ramos vestidos de cosas. Ahí sí yo voy a esa procesión, por supuesto. Yo también. Sí, sí, sí. Yo voy a esa procesión para tirarme todo el rollo con Don Carlos. El problema con los… Ahí está Oliver otra vez, este… Ahí va en modalidad de escalador. No, no, no. Sí, va en modalidad. Me quiero trepar el muro otra vez y voy a irme a dar al otro lado. Va agarrando un… Mira el muro y es como… Vea lo que va a pasar aquí. Ahora quiso pegar Fuerzón porque se subió a esta mesa de aquí y según él iba a brincar de aquí a lo más alto. No lo logró. No, Daniel la agarró la mesa y la agitó y el madre perdió el equilibrio y se cayó. Ah. Sí, así le hizo bullying. Madre, qué vergonzoso para un gato de hacer perder el equilibrio. Sí. Debe ser como la máxima vergüenza. Está en edad todavía de cometer esos errores, ¿verdad? Porque ya está todavía como en una edad adolescente curiosa, ¿verdad? Ahorita va a empezar a querer buscar gatas y todo lo demás, ¿verdad? Sí, y necesita… Bueno, necesita equilibrio. Equilibrio para eso, para las relaciones uno necesita estar en equilibrio. Yo una vez me metí en una bronca en un domingo de ramos porque me negué a comprar las palmas benditas. Las palmas benditas. Porque las palmas benditas las venden. Se las venden. Sí, o sea, se vuelve un negocio. Y yo, pero ¿cómo es posible que eso se vuelva un negocio ahí? No, no, eso es lucrar, eso es lucrar con la fe. No, no, no. O sea, si fuera donación sería distinto, pues les ponían un precio y todo. Entonces, yo llevé apio. Ajá. Yo andaba a apio, ¿verdad? Sí, lo cual es una muy buena opción. Y se parece. Se parece y además es una muy buena opción porque además de eso tiene un olor muy mejor que el de las palmas normales. Es bueno, es bueno. Pero yo era que en Hachá me pegaban las viejitas. Cuando estabas en la procesión con apio. Con apio, sí, yo estaba ahí caminando y yo llevé apio. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está buscando la escalera del lugar. Sí, pero se la quitaron por lo mismo. Sí, es que es poco conveniente poner. Si uno no quiere que un gato escale una pared, es conveniente no ponerle una escalera en la pared. Esa es la recomendación que les tenemos aquí de la paja nocturna. Si no quiere que un gato escale una pared. Traten a ponerle cosas cerca de una pared. No le pongamos una escalera, que digamos sirve para, la palabra lo dice, sirve para escalar, escalera. No sé si querés comenzar. Madre, está bonita, ve, la luz así no sirve porque está más oscuro que… No, a mí no, yo extraño ver a la gente. ¿Qué fue lo que… Madre, hoy anocheció, hoy se oscureció más temprano, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? No se han ido, no se acuerdan. Hoy se oscureció más temprano. Yo creo que, yo no sé si, ya pasamos por el oscurecimiento, ¿cómo se llaman los eventos astronómicos que hacen que se oscurezca más temprano en la… Uy, perdón. Los solsticios y los equinoxios, acaba de pasar alguno de esos. Equinoxios, qué bonita palabra. Que el equinoxio es que el día y la noche duran exactamente el mismo tiempo. Lo mismo, sí. Pero el solsticio es, no sé. Solsticio creo que es que anochece más rápido, ¿no? Que oscurece más rápido. Sí, hay solsticio. O estoy MFT. Sí, pero no sé si ya pasamos por uno de los solsticios y marca el inicio del invi… ¿Verano? ¿Verano? Agárramela con la mano. Thank you, gracias. Muchas gracias. Gracias por no aplaudir a eso tan barato, a este público tan maravilloso de… Cuatrocientas mil personas que tenemos. Público de Semana Santa, es público de voto, es público que va a ir a misa. Ah, quinientas mil con Noy. Quinientas mil con Noy, vea, ahí está Noy, vea, sí, sí, sí. Pero sí, sí, si querés arrancamos, man. Arranquemos. Arranquemos de una, entonces. ¿Querés esta o pongo la otra? La que le ronque, de por sí. No vaya a ser que me saque el certificado de amistad. No, es que no me siento cómodo, man. Yo puedo usar la otra, pues. Esa, prefiero. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvanse en los titulares de El Presente. Y hay que ser bajito, ¿verdad? Informativa. Diputada Nidia Céspedes, protesta contra el aborto en el plenario. La diputada posó frente al plenario como Dios la trajo al mundo. Descalza. Algunos sospechan de esta protesta y creen que en realidad Nidia no sabe salir del edificio, similar a Marulí. País actualiza el esquema de vacunación durante Semana Santa. El Ministerio de Salud pretende pasar el esquema de muy bueno, de muy lento a un poquito más rápido. El esquema de vacunación será como cruzar una calle en un alto que camina un poquito más rápido, pero sin correr para no caerse. Para estar acorde con las festividades de Semana Santa, se dará una vacuna a un Padre Nuestro y dos Aves Marías a los viejitos. Yuta avanza con proyecto para que se importen teléfonos con un filtro antipornografía. Tenemos que velar por los buenos valores, dijeron los madres que están casados con tres esposas. Los nuevos teléfonos además tendrán un bloqueo en Waze para los Starbucks. Esto hará que sean los primeros teléfonos de la iglesia de los santos de los últimos bloqueos. Bill Gates propone que para evitar calentamiento global se rocíe la estratosfera con toneladas de tiza. Hubo que descartarle la idea de inmediato porque le recordamos que Maradona ya está en el cielo, se puede confundir y aspirarse toda esa vara en segundos. Diputados se ausentan del plenario y cobran dietas con solo alegar atención de asuntos propios. Este medio presentará un proyecto de ley para que asuntos propios cambien su significado a rascarse la entrepierna, atisbar la conífera o vender gasolina. Brian Ganosa anuncia que se va de Costa Rica alegando falta de apoyo y se va para México. Dijo que va a ser un Chabela Vargas, a lo que todos le preguntamos, ¿se va a morir? Con esta visita a México, Costa Rica queda declarada enemigo público número uno porque es el equivalente a enviarles un virus. Satélite Tico interfirió radar antimisiles ruso justo antes de concluir Mundial de Fútbol del 2018. El satélite Vatsu CS-1 de 10 centímetros de tamaño y un kilogramo de peso bloqueó la frecuencia radial del gobierno ruso para detectar misiles. Por sus capacidades de bloquear se presume que el satélite será rebautizado albino. Cientos de mujeres costarricenses dijeron, no es la primera vez que algo de 10 centímetros causa tantos problemas. ¿Entienden? Chiste de pinga. De pinga. Tenemos una actualización de la Nidia Céspedes y su protesta en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, el presidente legislativo Eduardo Quickshank aprovechó que la diputada se había ido a bañar para cerrar el edificio del plenario. Irónicamente, todos sentimos que contribuimos con el presidente legislativo porque ya desde antes todos le habíamos mandado a lavarse. Y esto es La Paja Nocturna. Pipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Pipipipipipi. Vamos a hacerlo bajito. Pipipipipipipital, antes de dormir. Así es como suenan 600 mil personas en el Hub Escalante, aquí en Barrio Escalante, frente al Parque Francia, el lugar donde riegan con lágrimas los hipster por no poder entrar. Pero no entiendo, ya salió una orden de que se pueden abrir todos los parques, pero el Parque Francia sigue cerrado. ¿Qué es lo que hace que el Parque Francia se mantenga cerrado? Francia tiene cerradas las fronteras en su parque. Debería ser un conflicto internacional con Costa Rica. Esto es parte propiedad de Francia, territorio francés, como la embajada. No creo. Tendrían una torre Eiffel, un montón de bolas. No, 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 que sea patrimonio, que sea territorio propiedad de Francia. Esto es de nosotros. Unos croissants. Sí, y habría basureros. Y habría basureros. Habría basureros. Arte del bueno. Hablando de basureros. Mimos. Habría muchos mimos. Muchos mimos y muchos café. Y café. Y discusiones filosóficas de ideología de género. Bueno, eso ya pasa en el Parque Francia. Ajá. Reinas de capitadas. Ejejeje. Y habría también revistas de cómic, de sátira y musulmanes bombardeando. Cierto. Eso pasaría también. ¿Fue en Francia? ¿El Charlie Heppel? Sí. ¿Fue en Francia, hijo de puta? Es correcto. Tan civilizado que se veía ese país, ahora que lo pienso. Hasta un presidente en prisión y todo. Sí. No, no, no. En Francia hubo hace poco también unas protestas bastante violentas. Oye, 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 oye. Sí. Hablando de cosas violentas, no sé qué es, pero YouTube, que es ya de por sí una entidad malvada, malintencionada y macabra, porque eso es YouTube, porque busca por medio de esos algoritmos llegarle a la gente que le ofende algo y le mandan al propio Varas para que la gente se empute y empiecen a criticar porque les molesta algo. O sea, a usted no le gusta algo, Google ya averiguó que no le gusta a usted y se lo ofrecen en YouTube. Para que comente. Para que lo vea y lo comente. Exacto. Porque la gente, la gente casualmente ve lo que más... Lo que no les gusta. Lo que menos les gusta. Sí, 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 por alguna razón ven en YouTube las varas que más les disgustan. Exactamente. Entonces, un año de haber sacado el hijo de puta viejo, te lo resumo así nomás, de Jesús de Nazaret y porque estamos en temporada de Semana Santa, ahora YouTube se lo está tirando a los católicos, man. Entonces ahora tengo ese verguazo en comentarios. ¡Qué falta de respeto a Jesús! ¡Nie, ñe, 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 Semana Santa! Es una de las mejores películas de todos los tiempos, no es para burlarse. Yo, maestro, estoy haciendo un resumen de la puta película, maestro. ¿Qué esperabas? Y luego me sale el clásico, muy largo. Muy, maestro. Te das cuenta que es una película de cinco horas. Voy a ponerle un comentario a ese maestro que dice muy largo y le voy a poner. Sí. Sí, muy largo. Eso nunca te... No, es un maestro el que puso eso. Lo voy a poner muy largo, sí, eso es lo que nunca te han dicho a vos, ¿verdad? ¡Ah! Entiendes, más pinga, más pinga. Hoy ya van dos de pinga. Para meter la cuota. Ya nos ha regañado te demás de que no hemos metido suficiente contenido de pingas en los últimos diez episodios. De que no les hemos dado más contenido. Que no se les ha dado contenido que ellos pueden reciclar como pinga y caca. Bueno, ok, ok. Y dice, maestro, están demasiado inteligentes, maestro. Nuevas formas de usar pinga. Nuevas maneras de utilizar la pinga. Ok. El término pinga. Sí. Bueno, este... Bueno, y hablando de YouTube... Ah, bueno, y qué... Y qué... Entonces te tiraron hate, pero subieron las vistas. O sea, suben las vistas y esos comentarios están en la parte esa en la que salen como que hay que aprobarlos primero, que están en revisión, están sujetos a revisión. Ajá. Entonces ahí quedan, no están publicados. Yo los debería dejar ahí para que haya... No, no, ¿para qué? Sí, para que haya... ¿Y para qué quiero hate en mis canales y en mis barras de brete? No, no jodas. Sí, además a la gente le va a... A esta gente le va a dar todavía más cólera que hayan hecho un comentario y que no se haya... Y que no... Se hayan tirado toda la vara y que no vean su comentario. ¿Por qué cree que yo no discuto con haters y con comemierdas en YouTube? Vivarás así. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren. Sí. Borrarles el comentario y banearlos del todo es su pesadilla porque es lo que han recibido toda su vida. Ignorarlos. Entonces darles más dosis de lo que tanto han evitado, que es que se les ignore en la vida la mamá, la familia, los amigos y ahora un... El mismo Jesús. Jesucristo. Todo el mundo los ignora. Y ahora resulta que los ignora un youtuber también. Eso es. Entonces yo sé que yo los estoy hiriendo cuando... Los ignora Jesús por defender a Jesús. Sí. O sea, y primero que nada no es Jesús. Es una película sobre la vida de Jesús. Y si hubieran prestado atención al video, en el video viene la aclaración al inicio que dice, esto no pretende ser un análisis del Nuevo Testamento. Es un análisis de la película de Zefirelli. Seguro. Lo dije mil veces. O sea, Jesús vio el video y dijo, qué divertido. Qué montón de... Sí, porque está bien hecho. Está vacío. Pero... Ah, bueno. Y no me falte el Esparas. El clásico Esparas que me sale. Herodes era un soldado romano. Emperador. No, pero era un emperador de Judea, no romano. Yo casi le respondo, ahorramela con la mano. Yo le quiero responder, pero ahí los dejo. Algunos comentarios los dejo, otros sí me los vuelo de una vez porque yo no le voy a dar pelota a este weón. Bueno, este... Y aprendimos algo, que Herodes era un emperador de Judea y no romano. Está discutible, maestro. Ah, ¿desde algo? Está discutible porque todos los datos, siempre se dice una cosa y luego nos enteramos de otra. Veamos, dices, todo el mundo estaba convencido que era egipcio, papá. Todo el mundo estaba convencido. Todo el mundo estaba convencido que era egipcio porque lo adoptaron, ¿verdad? Ajá. Y resultó que era judío. Ajá, ajá. Ok. Y lo mismo pasa con Herodes. Y lo mismo pasa con Herodes. ¿Qué pasa si Herodes sí es romano, ¿verdad? Sí. Puede ser el opuesto de Moisés. Ajá, ajá. Y Poncio Pilato sí era romano ese. Sí, pero Poncio Pilato... Yo siempre pienso en Poncio Pilato. Poncio Pilato... Sí, porque... Perdón, Herodes sí es un nombre como más diferente a... Poncio Pilato sí era súper romano. Sí, es que Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que manda a matar a todos los chiquitos en la famosa matanza de los santos inocentes. Hasta... Mandó a matar hasta Herodes el chiquitillo. No, el chiquitillo quedó vivo. Ajá. Que es el que se vuelve ya grande. No, perdón, Antipas. Antipas. O sea, Herodes el chiquitillo se vuelve luego Herodes Antipas, pero Herodes Antipas es un degenerado del carajo, ¿verdad? Qué raro, qué raro es llamarse Herodes el Grande y ser un madre así todo grande, todo musculoso. Sí, y en la película... Perdón, Herodes el chiquitillo y ser un madre todo grande. No, porque en la película el que hace el papel de Herodes el Grande es un actor grande. Ajá. Entonces sí, sí va acorde. Sí, sí va acorde. El problema era cuando había que hacer los relatos de David y Goliat. Ajá. Ahí sí, porque siempre buscaban a Goliat y a Goliat lo pintan como un gigante. Y no, simplemente es un mamá que es grandote, musculoso. Ajá. Eso es todo. Y David era chiquitillo. Sí. Entonces cualquiera se ve gigante a la parte de David. Ajá. Ya. Y David hizo trampa porque supuestamente era darse pichazos con Goliat. Y David llega con una piedra, le pega ese hijo de puta pedrota en la frente a Goliat, lo mata. A mí me extraña porque es una pedrada en la frente chiquitita. Madre, pero es que se la tiró desde una moto Honda. Bueno, eso sí, también. ¿No será que lo atropelló con la Honda? Pues sí. Porque yo no entiendo cómo va a matar usted a alguien ahí con una resortera. No, 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 era una resortera. Es que uno piensa que era una resortera, pero era una. No era una resortera, ¿no? No, era una. Ah, no, eso lo vi en El Chao. Sí, eso era en El Chao, que le dicen a eso la resortera. Sí, sí, sí. Yo no sé si se llama resortera. Resortera se llama en México, pero aquí le dicen flecha. Yo no sé, madre mía. Yo siento que David, o sea, como siempre reescriben la historia, yo siento que David contrató unos guaruras para que pichacearan a golear. Y luego se reescribe la historia y queda que yo solito lo vencí, por eso soy el nuevo Si el madre cuando estaba en el suelo ya todo ergueado, llegó con una piedra y se lo empujó. Y eso así, pum, y se la pegó. No, hombre, es con la mano. Le dice así con la resortera y la falló y después agarró la piedra con la mano y le hizo pum. Esos mades reescriben la historia todo el tiempo, esas historias las reescriben, pero el que sí yo siento que lo han pintado más malo de lo que es, es Poncio Pilatos. Sí. Después de ver toda la película y leerme toda la historia de Poncio, piénselo así, el madre no era como súper poderoso, era un canciller, un cónsul, era como decir algún alcalde, es un alcalde que tiene que resolver broncas del día, están en la Pascua que es decir, es como época festiva, entonces el madre estaba con que vaya menos brete, esta semana hay menos brete, no pasa nada. Y de repente le van llegando los huevones del Sanedrín diciéndole tenemos a este madre y queremos que lo mates porque es un delincuente y es un eventual insurreccionista y esto y esto y esto. Él le vale un carajo. Es como que a Johnny Araya le lleguen un poco de mormones con un madre que arrestaron porque se tomó un litro de café. Por ahí va, exacto, una vara que a nadie le importa, que a nadie le interesa, al alcalde menos, pero le dejan al madre la elección de algo importantísimo, pero que él no sabe el nivel de importancia que tiene. Él solo habló con Jesús dos veces y le dice, sos el hijo del hombre, el más grande, lo soy, está loco, pero de cuál Dios? ¿Del dios de ustedes, los judíos? Sí, a mí qué me importa entonces. Si usted es el dios de los judíos, vaya y hable con los diputados judíos. Si ustedes quieren eliminarlo, háganlo ustedes, para mí no me jodan. No, es que tienes que hacerlo bajo la ley romana. Los del Sanedrín, como pendejos que eran, no querían hacerlo ellos, querían que fuera por medio de la autoridad militar de los romanos. Sí, sí, para tener a los soldados ahí. Para tener a los soldados a favor, para protegerlos en caso de que se armara una revuelta ahí con todos los demás. Eso fue lo que pasó. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué hace Pilatos? Con la presión de todos los más poderosos del Sanedrín, que viene siendo algo así como Johnny Araya cediendo a la presión de los taxistas. Imagínate a Johnny Araya que acepta un poco de mierdas porque lo presiona a esta cámara de representantes de comercio, taxistas, ¿verdad? Albino. Entonces, el madre cede a la presión, no es de que quiera. Entonces, Poncio al final dice, sí, está bien, Dave, mátenlo. Ojalá que esta vara no sea un error, que haga un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ojalá. Nada más no hagan un circo de esto. Ojalá. No vaya a ser que quede por dos mil años ahí esta historia. Ojalá, eso no se dice que a partir de este momento inician los años de la humanidad, ¿verdad? O sea, no hagan drama con esta carajada, nada de calvarios y procesiones. Ojalá nadie se acuerde de esto de aquí a dos semanas. Ya, ojalá que esta vara se olvide pronto, güey. Eso es lo que pensó el pobre Poncio Pilatus, güey. Sí, totalmente. Y el madre hace toda la ceremonia y me lavo las manos por la sangre de este hombre. Que conste, que quede constar, por favor apunten que me estoy lavando las manos si quieren que eso termine rápido. Sí, sí, que quede escrito que me estoy lavando las manos. Yo no tengo bronca en esto, hijueputas. Es más, elimítenme de los registros. Sí, sí, que el mae ahí queda, mae, como el mae. Y lo peor, les dio la opción democrática. Ajá. Porque les dijo, güey, en la Pascua se puede liberar a un reo. Ajá. Barrabás o Jesús. Ajá. Estas son las dos opciones, mae. Por eso en el resumen que hice pongo la música de Jeopardy. Y suena... Y la gente, ¿qué escoge? Barrabás. Sí. Que era un revoltoso que había matado a un soldado romano. Había matado a un soldado romano. Había matado a un soldado en una revuelta previa. Y el mae le da la opción democrática al pueblo judío que decían. Y decían Jesús, mae. Que barrabás. O sea, pero... Que crucificen a Jesús y que liberen a Barrabás. Sí, y... Y qué raro, ¿verdad? Porque... Es que seguro en la votación solo estaban... Seguro en la votación solo estaban los que querían que mataran a Jesús. Sí, pero me dolió. O sea, yo sentí así como... Es como cuando a usted lo... No sé si usted ha visto que en la alcaldía a veces se toman decisiones por cabildo o algo así. Cabildo abierto se llama. Y entonces todo el mundo tiene que ir al lugar para manifestar su... Entonces lo citan ahí. Que vayan porque... Para que voten por este cabildo de no sé qué. Y uno nunca va. Y después le dicen. Ah, subieron. Ya se tomó esta decisión porque no fue suficiente gente. Eso mismo pasó con Barrabás. O los fieles de Jesús que pudieron haber llegado cuando estaba ese despelote y no llegaron porque andaban en la feria o andaban en otra vara o andaban ahí con las palmas benditas. Con las palmas benditas, vendiendo las palmas benditas. Ajá, andaban. Pero sí. Tal vez fueron los vendedores de palmas los que se echaron al MAE para que las palmas subieran de precio. Como cuando... En las películas cuando matan al artista para que la obra valga más. Hola, soy Javier Medina y me alegra anunciarles que luego de dos años de contratar editores, despedir editores, posponer postproducción y retornar el proyecto. Mi Chinese Democracy finalmente está terminado. Así es. Mi especial de comedia, Bendiciones, ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y muchas, muchas otras más. Busque mi perfil de artista, Javier Medina, en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó dos años hacer, grabar, producir, etcétera, etcétera. Y si le gustó lo que escuchó, la versión en video tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio. Visite javiermedina.net slash tienda y disfrute de la versión en video por 6 dólares la descarga. Y si no quiere descargar, tiene una opción de hacer streaming. Desde ahí, no le voy a llenar su disco duro. Puede comprar el especial vía PayPal, tarjeta de crédito o débito. Y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia, lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma, no se preocupe. Escríbame a info arroba javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario, SINPE móvil o, cuando pase la pandemia, favores sexuales. Javiermedina.net slash tienda y disfrute de bendiciones. Vamos a los comentarios de YouTube que nos han enviado durante la semana. ¡A YouTube! Casi no nos ven, no los veo, pero voy a imaginar que lo están haciendo porque de verdad no veo nada. Ahí está Noy. Ahí está Noy, bueno Noy sí la veo que lo hace. Está bien. Hay cosas positivas de quedarse en la Semana Santa aquí, y es que toda la calle está desierta, uno llega a todo lado rapidísimo, no hay filas, es como el distanciamiento social que quería tener. Ahora, en fin. No van a haber procesiones, ¿verdad? Esta, esta Semana Santa. Creo que no. Como que se había prohibido porque... Ustedes saben, griten porque no los veo. Pero hay funerales y ahí, ¿vos viste en Cartago el funeral? Este raro, loco, con el ataúd que lo mueven y lo mueven ahí, lo alzan como si fuera la quema. Un batido de muertos. ¡Sí! Estaban haciendo un death shake en Cartago, copiando a los maes estos del servicio fúnebre de África, de Ghana. Los maes de Ghana que se tienen esa coreografía toda pichuda para pasear al muerto, pero aquí todos amateurs que no saben hacer otra cosa más que hacer... Sí, nada, cero ganadores. ¿Sabes qué me recuerdo? La lagarteada. La lagarteada. Fue como la lagarteada, pero con un muerto. Ahora lo hacen ahí en Cartago, man. Cartago el representen, vea. Cartago nunca me queda mal, ¿verdad? Siempre sacan las varas más raras en Cartago, man. Sí, este... No, no, vi el video, pero no sabía que era en Cartago. Cartago, tiene que ser en Cartago. Esas varas solamente en Cartago ocurren. ¿Eso no es apropiación cultural? Sí. ¿O no cuenta? Porque cuando hay un muerto en la ecuación no hay apropiación cultural. Ay, es que no sé. O sea, supuestamente era la voluntad del muerto. Ah, ya. Pero yo estoy seguro que el muerto tuvo que haber visto el video de los males de Ghana. Totalmente. Y dijo, mamá, yo quiero que en mi funeral me sacudan así. Ok. ¿A vos te cuadraría que te sacudieran así en el funeral? Sí, podría ser. Que lleven ahí el féretro. Sí, ya no me puedo. Yo soy medio... Yo no me puedo montar ni en unos caballitos de feria porque me siento mareado y me vomito, pero ya no importa mucho porque va a estar muerto. Ahora, yo preferiría que me... Pero hay gente que se bobita y se caga muerta. Sí, posiblemente. No, yo preferiría que me quemen. O sea, que agarren las carajadas que sirvan para que las estudie la ciencia y después la medicina, lo que sea, y después el resto... y el resto que lo echen ahí una pira de fuego. Yo quiero que me... Por mí que me agarren un saco de gangoche y me tiren a un río, mamá. Sí, sí. A mí no me importa. Madre, de hecho, madre, en serio, me encantaría, me encanta... No, pero el ceniza. Yo quiero... O sea, yo me espero morir por causas naturales, ¿verdad? Pero una vez que ya esté muerto, quiero que me lleven a un paredón y me ejecuten. Como si estuviera vivo. Solo para que quede el registro de que me mataron. Así, que quede el registro de cuando me ejecuten. Ya estoy muerto, pero ahí me pegan a una pared, me tapan los ojos y un ejército aquí, todos ahí, los más con armas y los más con el rifle que me disparen. Y ya una vez ahí tengan un sistema con unos cables que se sueltan, de modo que cuando me disparan, caigo. Yo quiero eso. ¿Y la gente con cosplay del viejo oeste o qué? No, me gustaría que fueran como militares. Como milicos ahí latinoamericanos. No, mi sueño sería que fueran militares rusos. ¿Rusos? Sí, como que yo sea un enemigo del Estado ruso, madre. Entonces el gobierno ruso me ejecuta, madre. Pero ya me morí, o sea, en realidad me morí por un infarto a los 75 años, una hora así. Pero cualquier vara, yo soy un madre buscado por la Interpol, por la KGB, perdón. ¿Y por qué no como de, no sé, bolivarianos o cubanos? No, 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 yo me quiero ir por el lado ahí. ¿O un cosplay tipo Juanito Mora o varas de ese tipo? No, es que yo me quiero ir por una potencia fuerte. O sea, para que quede que yo soy un enemigo importante, que sea una potencia fuerte. El resto de los países es como decir, que te ejecuta un militar de Venezuela. Muy quemado. Sí, 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 que Cuba. Chileno. Yo no tengo problema con Cuba. Ajá. Chile, pues ya ha muerto tanto chileno, ¿verdad? Que ya no tiene como tanto, 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 no es como tan importante porque, digo. No, no, si Chile ha tenido muchas ejecuciones. Yo diría que sí es un toque importante. No, pero imagínate que digan, costarricense enemigo del gobierno ruso muere ejecutado. Ajá. Y lo ejecutan en el paredón. Ajá. Y además, los rusos hace años no ejecutan a balazos. Los rusos lo que hacen es que envenenan al enemigo y ya, has visto, los rusos siempre envenenan a todo mundo. Esa es otra, que me envenenen primero, pero luego yo pido que me ejecuten muerto. Ok. Yo solo para sentir los balazos, bueno, no los voy a sentir porque ya estoy muerto, pero que me peguen los balazos. Ajá. Y mientras yo estoy ahí ya y me tienen amarrado un poste o algo, lo que sea, contra el paredón. Está bien. La segunda opción sería Corea del Norte. Como Corea, que, que, ah, que el cosplay que sea de Corea del Norte. Que el cosplay sea que yo soy enemigo de Corea del Norte y me ejecutaron. Con el, con el coreano. Con Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ajá. Con la única intención de que sirva como para, para calentar a las masas en contra del gobierno norcoreano, porque un latinoamericano muere ejecutado ahí. Ajá, ajá. ¿Pero qué? ¿Era enemigo del Estado? No, no, no. O sea, tenía 75 años, dio un infarto al corazón. Y pidió que lo ejecutaran ahí. Una vez que se muriera. Sí, 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 sí. Sí, suena una idea muy interesante. Y después te dejo el cuerpo a vos para el saco de... Ya voy a estar más muerto, mae. Yo voy a tener años, mae. ¿Vos te vas a morir primero? Probablemente por causas naturales también. Causas naturales como un accidente de tránsito, alguien me dispara. No sé. Hablarle mal a un policía. Yo creo que yo... Hablarle mal a un policía. Yo creo que yo, mae. Yo tengo la impresión de que yo me voy a morir por causas violentas, mae. No creo que me crucificen, pero sí creo que me pueden... Sí siento como que va a ser algo así, como estadístico de muertes violentas. ¿Vamos a leer las cartillas o seguimos aquí tertuleando? ¿Jason qué? Jason Rubículo. Ok. Jason Rubículo dice, comentario de YouTube. Este es uno de los comentarios que no me bloqueó, sino que no me pasó al filtro en revisión. Dice, Besuyo es el mejor maldito nombre para perro de todo el universo conocido. Se lo voy a robar. Pido disculpas de una. No pida disculpas de Jason porque no se lo está robando. Nosotros se lo regalamos con muchísimo gusto. Se lo regalamos como el nombre de perro. Si no le estamos regalando el perro. No le vamos a regalar el perro. El nombre, usted puede usarlo, es suyo. Sobre todo porque no existe el perro. Entonces, tranquilo, puede usar el nombre de perro si quiere. Eso sí, ojalá sea un Rottweiler, Pitbull, American Stanford. Algunos de esos perros que se ven peligrosos y poderosos porque Besuyo es el nombre del volcán que destruyó Pompeya. Tiene que ser un perro destructor. Tiene que ser, más que destructor, tiene que ser un perro violento. Bien violento y agresivo. O sea, no lo entrene. O sea, mejor un chihuahua. Violento y agresivo, ese es el tipo de perro que estamos buscando. ¿Cómo le va a poner Besuyo en chihuahua? Son violentos y agresivos. Hasta que lo maja. Sí. ¿A quién es el que decía? Jeff Dunham, el madre ventriloco, que sí es ventriloco de verdad, ¿no? Como Coco. Jeff Dunham decía que cualquier cosa que mientras ladra tiembla no es un perro. Cualquier perro que hace... Sí, no puede ser... No pasa por perro. Ajá. Bueno, en fin. Vámonos con Andrés Carvajal. Dice. Buen día a todos y todas. No me hagan ser inclusivo porque no me sale de las gónadas. Hay un personaje que mencionaron por ahí. El mae se llama Covidio. Como ya saben, soy un poquito vago. Lo que pasa es que no se me nota. ¿Me podrían decir en qué episodio hablan de dicho personaje? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sucede que apenas voy por el episodio número 60. De todas formas, me voy a poner al día en algún momento. Les daría más comentarios en este correo, pero no quiero que se convierta en una carta. Un abrazo Covidico a la distancia. Ya entró en la carta. O sea, qué raro. Sí. Andrés Carvajal. Mae, la gente piensa que nosotros llevamos un registro de que se hablo en cada episodio, ¿verdad? Puta God. Bueno, yo sí empecé ya un registro. Ya, ya empezó un registro. Lo monté con Excel. ¿En serio? Oiga, pero ¿y a dónde aprendiste Excel, guau? Uy, no tenés idea, ma. Yo aprendí Excel con Rael. Eso es lo que a mí me encanta. Me encanta que todo rima. Parece que estaba hecho el match en el cielo. Yo aprendí Excel con Rael, que son las siglas, el acrónimo de Rudy Alfonso Estrella León. Y Rael, cuando usted lo mensaje. Yo lo que hice fue que yo lo mensajeé al 7222-7992. Sí. Y le dije, ma, yo quiero aprender Excel, pero soy un mamador, ma. Yo soy así, pero estoy, pero lo que se llama mamando y llorando al mismo tiempo. Estoy mamallando. Mamallando. Estoy... Así. Como el perro chihuahua solo que en versión llana. Como un perro chihuahua ladrando mientras tiembla. Así estaba yo con Excel, porque no sabía hacer nada. Y yo le dije, necesito que me enseñes. Y me dijo, por 10 mil colones en una tutoría excesivamente intensa de dos horas, te voy a enseñar todo lo que necesitas para abrir Excel y para utilizarlo y montar casillas, montar filtros, montar macros, análisis de datos, todo, todo. Y ahora soy máster en abrir Excel. Ya aprendí a abrirlo. Ah, muy bien. Entonces voy a pagarle otra tutoría para seguir con lo demás. Pero no es culpa de Rudy. Fue culpa mía porque no tenía Excel instalado. Sí, eso es conveniente. Pero usted puede aprender Excel también si usted mensajea al 7222-7992. O si busca los servicios financieros analíticos Rael en Facebook, en donde con nuestro querido amigo pajero, don Rudy Alfonso Estrella León, va a recibir una tutoría completamente personalizada. Si usted es como el modo mío, nivel mío, mamador o intermedio o avanzado, cualquiera de esos niveles, Rudy los agarra y los va a pulir su papá. Hay un nivel que sea no tan mamador. Yo creo que yo tengo ese nivel de Excel no tan mamador. Existe, existe, claro, claro. Está como mamador, no tan mamador, novato, plano, ¿verdad? Es que mamador es cuando ya fuiste novato y aún así no lograste aprender. Entonces baja a mamador, es menos 2. Ah, es menos 2 del 0, novato es 0, mamador es menos 2. No tan mamador es menos 1. Ah, bueno, bueno. No, no, yo no bajé porque yo en la primera hoja de cálculo que aprendí, eso fue en el colegio y fue Lotus. Sí, bueno, ya, 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 ya son palabras mayores, ¿verdad? Ahora todo es súper gráfico. Catering asiente, el resto no tiene la más puta idea de que estoy hablando. Yo también. Antes de Excel había Lotus. Lotus 1, 2, 3. Así se llamaba. Lotus 1, 2, 3. Como comercial de insecticida, ¿no? 1, 2, 3, Lotus me conviene. Lotus me conviene. Ah, no hay también, dicen que ella también aprendió Lotus. Wow. Sí. Entonces, yo creo que... Sí, de hecho, cuando uno aprende Lotus, Excel no le cuesta tanto. O sea, cuando uno, ¿verdad? Le cuesta un poquito menos porque es similar un poquito. Pero obviamente no todo el mundo tuvo la suerte de poder estudiar Lotus, entonces si a usted le cuesta y usted quiere aprender a usar Excel y le sirve para su trabajo, supongamos que usted tiene una empresita pequeña, supongamos que usted tiene un almacén o una tiendita en la que vende mascarillas o una tiendita en la que tiene su cervecería artesanal. O su ventita de drogas. O su ventita de drogas. ¿Qué pasa si usted necesita empezar a llevar un control de las cosas que está vendiendo? ¿Cómo lo lleva? En una tablita de Excel, no en un cuaderno ahí, porque ese cuaderno se lo puede decomisar la policía. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? En Excel, mandando un mensaje al 7222-7992. Y también puede llamar, también puede llamar ese mismo número y hablar directamente con Rudy Estrella León. Estás escuchando La Paja Nocturna, un podcast con fines de lucro. Mucho. Llegamos de una vez a las preguntas, porque si no, no vamos a avanzar, ¿verdad? Bueno, La Paja pregunta a la señora. Esta pregunta se la debíamos al señor Emanuel, que se encuentra presente hoy y que ya lleva como tres semanas queriendo mandar la pregunta al señor Méndez. Y el pobre Méndez, pues no le hemos podido responder, porque nos hemos metido en otros temas, en otras discusiones. Entonces, queríamos aprovechar que está presente para ver de qué manera podemos responderle a unas preguntas que nos ha enviado, un poquito extensas, un poquito largas, que casi pensé que lo podíamos meter dentro de las cartas. Pero igual, viene don Emanuel preguntando. Al igual que Pérez, tengo un laberinto del fauno portavique nasal. Hay quien dijo esa comparación tan grosera, ¿verdad? Me imagino quién fue. Pero espero esto no paquen mi aclaración. Y es respecto a la cerveza con maracuyá, que no tiene maracuyá. Uno de los principales ingredientes esenciales para la cerveza es el lúpulo o hops, en inglés. Que usted pueda aprender en inglés y matricula el curso de Excel. El cual tiene un sabor cítrico y frutal, asemejando un poco el aroma sabor a maracuyá. He ahí la razón del por qué sin tener maracuyá, huele y o sabe a maracuyá. Su pronunciado dolor es debido a que la receta de esa cerveza contiene un porcentaje de lúpulo alto. Lo cual caracteriza a las cervezas de estilo hipa y doble hipa. Uy, se ve cervezas, uy. Oiga, y lo peor de todo es que eso fue lo que nos debió haber dicho el maestro cervecero cuando estábamos hablando de la vibra de maracuyá. Pero nunca nos aclararon eso. Muchas gracias a Emanuel. De hecho, esa es la razón por qué sabe a maracuyá, pero no es de maracuyá. La respuesta que nos dio Daniel fue... ¡Mae! Sí. Y no se sabe. Lo veo. La vibra sabe. Ve la cara, mae. Pero no sé, mae, no sé. ¿Le sabe a maracuyá? ¿Qué he dicho? ¿Que le sabe a maracuyá? Esa fue la respuesta. ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Le vendo ocho vez más? Ya eso fue. Bueno, entonces vamos a ver, el hops, o el lúpulo, aparentemente hace una reacción química que le da ese saborcito a maracuyá a la vibra. Aparentemente, muy bonito. Y digamos, la vez pasada Mauren nos regaló un chocolate y el chocolate mío venía con maracuyá. Ajá. Pero sí, no, pero ese sí tenía maracuyá de verdad. Pero sabía, esos pedacitos de maracuyá, de ese chocolate, sabían como a vibra. No, no es cierto. Sabían a... Ah, ok. No, no es cierto. A mí me dieron uno súper dulcito porque dijeron que va conmigo. Ay, por favor, mae, qué equivocación. Excepto con la policía. Y esa es la segunda. Ey, muchas gracias por esa aclaración. Está interesante, de hecho. Pero pregunta, ¿eso significaría entonces que estamos ante un olor sabor primario? Así como el amarillo y cianmallenta son colores primarios, estaría entonces de que todo en el fondo tiene un olor o sabor a maracuyá cuando le quitamos todas las capas. En realidad, cítrico y frutal. Vamos a preguntar. Y dice que es un poco asemejado a la maracuyá. Mae, esperemos que esto se lo sepa de memoria y no haya sido que lo haya hecho de Wikipedia o algo así. Don, 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 don Emanuel, me voy a colocar de este lado y luego le voy a acercar el micrófono sutilmente, así muy calladito. ¿Me puede explicar si para usted es el lúpulo de la malta? Creo que es el lúpulo, ¿no? El lúpulo pasa por olor primario. Sí. La respuesta que dio es sí. Es una respuesta sumamente amplia. ¿Todos escucharon lo que dijo? Dijo sí, sí, ¿verdad? ¿Me confirman allá en...? Sí, dijo que sí. ¿Qué otro olor primario usted sentiría que puede tener la malta? Ah, bueno, la malta tiene olor como a cereal, pero el lúpulo en sí tiene un olor muy pronunciado como a cítricos, como naranjas. Se lavaría los dientes con una pasta de dientes que tenga sabor a lúpulo. Sí. Aunque sea para maracuyá. Dijo que sí. A mí me gusta la actitud de Manuel porque es positivo. Sí. Es positivo, sí. Tal vez se me caiga unos días antes, pero me va a oler rico. Sí, va a oler rico. ¿Alguna otra pregunta que le quiere hacer aprovechando al especialista? No, es que me da miedo que dé mucho feedback. Sí. Ya estoy tenso yo aquí. De hecho está dando más feedback el parlante que Manuel. Sí. Sí. Muchas gracias, Manuel. Un aplauso para Manuel. Pero es que eso no es la misma pregunta o existe una segunda parte de la pregunta. Así es que la voy a leer yo mientras llega Medina. Tiene otra pregunta ahí. En la paja pasada número 122 comentaban sobre las actrices porny, las cuales hacen e interpretan su papel con la vocal I. Ajá, perdón, es que saco el micrófono. No, no recuerdo eso. Lo cual me puso a pensar, entre más vocales pueden interpretar mientras actúan, eso las hace mejores actrices. Si es así, se podría decir que la gritona de WhatsApp es algo así como la Meryl Streep del mundo pornográfico, ya que escuché al de los cuatro vocales de una sola vez. Es cierto, May. Válido. Sí. ¿Y qué sucede si dominan la quinta vocal? Se convierte como en el avatar del porno. Uy. Es que el problema con... Es que la idea del porny era que el porny iba a ser un porno súper soft, soft, más soft que el softcore. Y solo se usaba una vocal o dos. Y normalmente... No, porny porque viene de la palabra cosy. Ah. Pues como es cosy, dijimos, para quitar todo lo satanizado que está el porno, con la palabra O, con la letra O, entonces que este sea porny porque es muy cosy. Ajá. Por ejemplo, todas las escenas después del sexo terminan en matrimonio. Ya. O sea, es muy, muy cosy, es muy romántico, muy lindo, May. Y obligatoriamente cada video tiene una introducción súper bonita, sin violencia. Ajá. Por eso se le dice porny. Ah. Ya. Muy bien. Sí, aquí Emanuel se está metiendo más con el uso de la vocal I en cuanto a la utilización dentro de las escenas. No lo habíamos pensado. Yo no había pensado en el hecho de que tenían que utilizar más el I, 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 I. Lo cual nos lleva a la gritona. Sí, que es como la Meryl Streep del mundo pornográfico porque tiene un amplio, una amplia gama vocalística. Ajá. De vocalística. No, pero registro vocal, pero de literalmente. Sí. De vocales. Exactamente. Sí, vocal. Ah, no es como lo que le cabe. No, 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 no. Registro de la pronunciación de las vocales. Ok, good. Sí, o sea, porque el otro sería el registro oral. Oral. Yo esto es vocal. Y dije vocal con V, no vocal con B y U. Es distinto. Ya, ya. Ok. Es vocal con V. De las letras vocales. Entonces, ok. Spoiler alert para todo aquel que está escuchando esto en la casa, en Semana Santa, en compañía de la abuela, en compañía de la mamá, en compañía del papá, en compañía de todo, pero necesitamos pasar el audio un momento de la señorita gritona para que escuchemos y analicemos de una manera respetuosa y sin morbo. A ver qué tal, así que, Noi, audífonos, por favor, cualquiera que vea en YouTube, ok, advertencia 5, 4, 3, 2, 1. No, mejor hagámoslo después. No, 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 hagámoslo después. Sepan que va el audio un momentito solo para que escuchen y escuchen, sí, pero no, 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 ya se les está avisando, va el audio de la gritona, así que tengan el cuidado respectivo. Ok, aquí pasan dos cosas. Siempre hay un énfasis en la A. Sí, 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 sí. Ahora, yo escuché como una U, y hay una vocal que tiene una pronunciación como N. Ajá, y hay como un ñ, y luego un ñoí, ñoí. Eso es como diciendo noy. Como noy, pero con ñ. Porque siempre es A, o sea, empieza con A, A, y luego es ñoí, ñoí. Entonces, eso da un total de tres vocales. Tres vocales y una... Tenemos A, E, O, I. Cuatro vocales, disculpe. No, pero es que ese ñu, hay como un U. No, pero es que hay una E. Es ñoí, es que es E, O, I. Sí, es cierto. ¿Cuál era la vocal que nunca aparecía en el porno? La que menos se usa. La I. Curiosamente la I, de ahí que nosotros queremos rescatar el uso de la I en el porno, con el porni. Sí, porque... Que sea más como ahí... Sí, es cierto. Ajá, porque casi no se usa. Se usa casi como para el final. Es como un cierre ahí. Es como el candado. Exacto, pero el énfasis es en las A, las O, las E. Sí, las U. La menos usada es la U y la I. No, la U sí se usa. U. 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 Uy, uy, sí, sí, sí. Pero digamos, si escuchamos a la señorita en cuestión. U. 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 Uy. 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 Ahí está. E. 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 O. Es la que menos se usa. Es la que menos se usa en porno. Es la que menos se usa en porno. Sí, 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 sí. Ya nos llegaron a regañar. Dice sí. Dice la gritona tiene virgulilla. Ah, ok. El uso de la virgulilla. Es cierto. El uso de la virgulilla. La E. La E, sí, 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 sí. O sea, es como una especie de N que le metieron la virgulilla, que es la rayita curvita que va encima de la N, le hace ñeo y pasa por U con A. Es cierto. Sí. Daniel cuando regaña tiene, agarra caminado de papá regañón. Es el Tata que viene corriendo para regañar a sus chiquitos porque el chiquito está muy al borde de la piscina. Ese estilo de corrida que viene el Tata, que va corriendo así, que persigue al chiquito. Exacto. Pero recuerda a mí, así era mi jefe también cuando regañaba. Que va corriendo con brazos. Agarra caminaba así del regañón. Sí. Que el cuerpo va primero y los brazos lo siguen. Es así, ¿no? Ajá, ajá. Es cierto. El cuerpo va antes. Sí, sí. Pero no, nos disculpamos. Esto fue con toda la intención de nada más tener una ilustración de cómo es que se escucha. Efectivamente, la I es una vocal muy ignorada, así que no podemos decir que es la Meryl Streep porque Meryl Streep es la que tiene registro de todo. Y la gritona efectivamente tiene un déficit de la I. Ok. Sí. Sí, muchas gracias por la observación, ¿verdad? Y ya. ¿Qué sucede si dominan la quinta vocal? Se convierte como en el avatar del porco. ¿Quién sabe si existirá alguna actriz o alguien, puede ser un actor, quien quita, que logre dominar todas las vocales y que logren todos sus sonidos guturales, nasales, labiales, sobre todo labiales, dominar esas vocales? Yo creo que es uno de los grandes retos de la ciencia para los próximos años. Posiblemente comparado con encontrar la vacuna contra el COVID-19. Eso y encontrar alguien que logre controlar todas las vocales en este tipo de producciones aptas para toda la familia. Esa sería la teoría del todo del porno. ¡Uff! ¡Uff! Stephen Hawking... ¡Ve! Ahí está, él ahí. Ahí está. Hawking Dick. Hawking Dick. Stephen Hawking Dick. Dick. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber... ¿A quién no preguntar nunca más? Hawking Dick. Hawking Dick. Hawking Dick. Hawking Dick. Hawking Dick. Y ya, eso fue la paja nocturna. Muchísimas gracias. Vean, ah, quería mostrarles que me hice un, este, vean lo que me hicieron, o sea, me hicieron algo en el pelito, me hicieron algo que se llama Botox. Botox. Para que quede tieso. Yo pensaba que el pelo era, que era la misma vara de toxina botulínica, pero resulta que en esa vara le hacen a uno en el pelo el Botox, no hay algo, no hay algo como de pelo que se llame Botox, o sea, que usted no compra un paquete que diga Botox, sino que cuando le hacen a uno un Botox en el pelo, son varios productos para restaurarle el asunto, entonces a eso le llaman Botox. Ah, ¿no es lo mismo que le inyectan en la cara a Nicole Kidman para que parezca un murciélago? Toxina botulínica, no, no es. Ah, ya, ya. Yo pensaba que ese Botox de echarle a uno, o sea, porque yo decía, madre, qué gacho, seguro lo que me van a echar en el pelo, se lo sacaron, se lo sacaron de la cara a Coco Mora, y después lo echaron en un paquetillo y se lo echan a uno. Y se lo ponen en el pelo. Sí, de ese montón de Botox, pero no, es así. Y eso hace que se mantenga sano, saludable, terso, y que se mueva con el viento como nunca. Por cuatro días, sí. Por cuatro días. Exactamente. Y ya, eso era lo que necesitábamos decirles, y era la paja nocturna, y ya. Adiós, gente, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Semana Santa, ¿cómo crees que vamos a dejarlos así? En un domingo en el que ya sacamos muchos las palmas, el apio, el culantro. Para la próxima Semana Santa voy a sacar culantro. Voy a empezar a meter producto autóctono en estas actividades, en estas tradiciones importadas. No anda a huevo. Pero antes de irnos, agradezcámosle rápidamente. Este santoral va a ser corto, no se preocupen. Y agradezcámosle a los santos, santas y santes, de hecho son tres, que nos acompañan siempre con su apoyo, con su cariño y su plato. ¡Odio esta sección! Póngale porque son tres. De vacaciones por Semana Santa voy. Beato Méndez Emanuel. Te queremos un tonel, gracias por lo de la maracuya y lo de la I. Santa Cáterín Rodríguez. En Semana Santa no te des chingues. Santa Maure en Molina. Qué dicha que vino hoy. Está bonito el clima. Amén, oh guau. Y del mundo entero. Muchísimas gracias gente, yo soy Pablo Pérez, esto fue La Paja Nocturna. Vamos a estar anunciando los próximos eventos en la página web de lapajanocturna.com. Por si les interesa, pueden entrar ahí, llenarnos formularios y averiguar todos los requisitos para venir y acompañarnos en vivo y en directo aquí en La Paja Nocturna. Yo me despido diciéndoles felices vacaciones de Semana Santa, pórtense bien, no hagan loco, espero que no se ahoguen porque no hay nada más polo que ahogarse en Semana Santa o quemarse con pólvora en Diciembre. Así que tratemos de que no ocurra, mantengamos los índices de mortalidad bajos no solo por COVID sino por otras cosas y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chau, 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 chau. Chau. Muchas gracias. Chau, Noi. Chau, Noi. Chau, Noi.